Bienvenidos a Comebien, ¿cómo estáis? Hoy os vamos a traer una receta súper fresquita. Vamos a hacer unos polos de fruta. Para elaborarlos necesitaremos agua, leche, pulpa de fruta. Nosotros utilizaremos piña y os vamos a enseñar a sacar pulpa de fruta natural y azúcar. El primer paso para elaborar estos polos será poner al fuego agua. Y lo ponemos a fuego máximo. Vamos a agregar el azúcar y lo vamos a disolver bien. Para ello utilizaremos unas varillas. Cuando el agua ya esté calentita, añadiremos también la leche. Mientras tanto vamos a elaborar pulpa de piña natural. Nosotros hemos escogido piña, pero podemos coger cualquier fruta que queramos. Si tenemos unas manzanas que ya están muy maduras o unos plátanos, los aprovecharemos. Como veis es súper fácil. Son ingredientes que todos tenemos en casa, así que podemos hacer unos polos en cualquier momento. Para elaborar la pulpa de piña, lo primero que haremos será cortar rodajas. Le quitaremos la piel. Y haremos daditos. Ahora, con ayuda de una picadora, colocaremos los daditos y sin poner nada más, ni agua ni azúcar, nada más. Picaremos la piña o cualquier otra fruta. Una vez que tenemos la piña picada, nos queda un puré. Un puré así, sin ningún trocito. Bueno, ya tenemos el agua caliente. Y le vamos a agregar la leche. Apenas hace falta mezclar. Una vez que nuestra mezcla ya esté hirviendo, agregaremos la pulpa de fruta. Sin parar de mezclar. Y la pulpa que hemos hecho nosotros, también se la vamos a agregar. Lo mantenemos un momentito en el fuego y lo retiramos. Nosotros los hemos elaborado con azúcar, pero si queremos que sean dietéticos o tengan menos calorías, podemos utilizar fructosa o cualquier otro tipo de edulcorante, como stevia o sacarina. Vamos a esperar a que enfríe un poquito. Y cuando esté un poquito más frío, le pasaremos la batidora, porque no queremos que nos queden demasiados trozos o hebras de pulpa. Y después los verteremos en las poleras. Vamos a batir la mezcla a máxima velocidad. Una vez veamos que ya está todo bien homogéneo y que no quedan demasiadas fibras, está listo para meter en las poleras. Si en casa no tenemos poleras, no importa. Hay muchos otros medios para preparar polos. Podemos utilizar vasos de plástico y cuando ya haya empezado a solidificar la mezcla que tenemos dentro, clavarle una cucharita de postre y ya está. Súper fácil. Y ahora, con ayuda de un cacillo, vamos a ir rellenando las poleras. Nosotros hoy hemos utilizado leche de vaca, pero por ejemplo con la piña combinaría muy bien leche de coco. Y si queremos utilizar cualquier otra versión de leche o bebida que no sea láctea, la podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Poco a poco, con cuidado de no salirnos. En caso de ser poleras, este es el momento de ponerle los palitos. Los cerraremos bien para que no se salga nada del líquido. Y ahora, llevaremos al congelador y los tendremos hasta que estén bien sólidos. Después de 6 horas en el congelador, ya tenemos nuestros polos listos. Yo os recomiendo que lo dejéis un poquito más, aproximadamente unas 8 horas, para asegurarnos que están bien sólidos. Para desmoldar los polos, vamos a ayudarnos de un truquito. Vamos a sumergirlos durante unos segundos en agua templada. De esta manera será mucho más fácil sacar el caparazón. ¿Veis? Así de fácil. Vamos a sacar otro para que veáis lo fácil que es. Lo metemos unos segundos en agua templadita. Y salen. Vamos a darle un toque verde, que siempre queda muy bonito. Los podemos tener en el congelador durante aproximadamente unos dos meses. Siempre que estén bien tapados, siempre que sean en poleras, dos meses nos van a aguantar perfectamente y no absorberán otros olores del congelador. Si los tenemos en vasitos, como recordáis que os comenté, será conveniente que los consumamos antes, ya que en el congelador pueden absorber otros olores y harán que sean bastante desagradables. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos deliciosos polos. Y hoy os dejo con una frase de Flaubert que dice Hay que esperar cuando se está desesperado y andar cuando se espera. Espero veros pronto. Un abrazo. Flaubert que dice